Bien, esta es la famosa quinta conocida como el búsqueda, con la forma que quita la edificación, ¿no?, en la esquina. Hubo un proyecto hace unos años, dos años creo, un año y medio, para poner en valor ciertas propiedades antiguas, por ejemplo, de Lima. Y el proyecto ganador fue uno justamente relacionado al búsqueda, ese que está pegado ahí en la pared. Más o menos así se pensaba volver a poner en valor ese edificio. Ese edificio, cuando fue construido a mediados del siglo XIX, se convirtió en el primer complejo adicional de Lima. Aquí, el piso interno era de mármol, las ventanas de la calle tenían baranas de bronce, también. Fue un edificio muy bonito de época, es muy recordado por los vecinos, porque aquí se armaban unas baranas que yo ya venía, como se llamaba otro, y ya estaban cansados, por la chava de la calle, las ventanas de la calle, para que me llave. Aquí se armaban unas baranas, o sea, la piso interno era, la piso interno, iban, le damos un desespero y la damos ver sal. Le damos ver sal y hasta el lugar, con este chame, tuvo que dar una tradición moral. Bueno, comenzaba a hablar con ella. Ese es una especie que viene de muchos paréntesis del mundo, en la cual es una mujer, para la mujer, para la cultura, para la ciudad. La calle de la calle sí corresponde todavía al tipo que está en la banda que le está andando. Y vamos a ver la misma que destina este tipo de arquitectura que vivimos en la calle que pasamos muchas.